Música Rápido como la liebre hago que el calor se leve Soy la razón pa' que sketch uno celebre Porque hoy pierdes tu impatreno contra mi voltaje es leve Veremos cual de los dos resulta ser el mas fuerte Soy una locomotora loco, yo controlo toda la zona Hazte un favor y entrate a tu pokebola Pues hoy vengo echando fuego, me hago bola y te destierro De este duelo con versos tamaño Snorlax Pero que me dice Esther y solo ejecuto Tu tamaño Snorlax y yo fuerte como Muto Hace un tamaño inmenso, aquí se queda diminuto Y si hablamos de energía, soy el poder absoluto Hagas lo que hagas, aquí eres menos Así soy imparable, pues no tengo freno Mi victoria es segura, sí o sí en el duelo Porque gano aún perdiendo, esto es el impact bueno Bueno aquí eres el más fuerte, más no más inteligente Tu poder solo es absurdo, absolutamente Sientes el terror cuando me tienes enfrente Sería solo una moda básica que todos pisan Ven incluso una ratatata te daría una paliza Mi compañero es Ash, pero tú serás cenizas Si yo viviera en tu mundo sería toda una leyenda más tu Pokémon Si te comparas con alguien solo eres un Eevee y yo un hombreón Hoy traje un Cocktails Molotov, así que no te sorprendas Cuando por mi calor se descongela el paleta Alguien te respeta, Sonic deja ya las drogas Que le pasaba tu beta, parecía que se ahoga Mis técnicas son concretas, las tuyas débiles todas Eres basura completa, tu peli solo una moda Para que un millón de técnicas y no sabes usarlas Mi película una moda, la tuya es de la que hablaban Tu película la vieron por el de las chimichangas Así que no hables de modas porque las tuyas siempre pasan Tengo un amplio repertorio para poder derrotarte Bastará con un ataque y ya para derribarte Mi diseño siempre fue desde el inicio un arte A ti te retrasaron para poder reanimarte Debo ser rápido, te voy a exterminar Y con toda esta paliza no te podrán reanimar Pero que podrás hacer si no podrás ni caminar Con tanto golpe que este Pokémon te piensa dar Mátame que me da igual, iré al Guns a Paradise Tengo anillos pa' volver como un ente astral Tú vuelves como quieras, yo lo hago cual Jedi La fuerza está de mi lado y no me abandonará Aquí soy el favorito y tu victoria se cega No importa que hagas, tú acabarás en mi suela Pokémon, bolo, solo me das pena ajena Pero hoy en día de tu juego nada queda No sé si lo aprendiste, conmigo no se juega No sé si lo aprendiste, conmigo no se juega